Aristóbulo, Aristóbulo, Aristóbulo. Un aplauso a Aristóbulo, vale. Yo estoy con el respaldo del Magisterio. Me siento comprometido. Me siento un diputado de los maestros. El 8, el 8 tenemos rodeado de gente. Y está una isla militar adentro. Yo le he hecho hola ahí con uno. Tenemos un problema. Le veo el problema técnico del 8. Hay que llamar a esta muchachita técnico. Si agarramos el 8, resolvemos el problema. El día 12, Radio Caracas Televisión decía, se busca vivo o muerto Aristóbulo Isturi y Freddy Bernal. Lo viví yo. Y lo viví junto con algunos compatriotas que hoy están del lado de ella. Yo llamé a Radio Caracas Radio y le dije, quiero mi derecho a réplica. Y cuando me sacaron al aire y empecé a hablar y dije que Chávez había sido secuestrado. La sacaron del aire a Radio Caracas Radio. Demostrable, chicos. Si es mentira, tú renuncias al curul y yo renuncio al mío. Te reto. Te reto. Subestimaron a Nicolás Maduro. Lo subestimaron. Y ojalá lo sigan subestimando. Para que lo volvamos leña. He designado a el profesor Aristóbulo Isturi como nuevo vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Compañero, querido hermano mayor. Que viva la patria y hacer salud a Aristóbulo en todos los actos. Dame un comentario, Aristóbulo. Aristóbulo es el vicepresidente ejecutivo. Un hombre incansable, trabajador, honesto como él solo. Siento que tengo un pojote saco de cemento en el hombro. Voy con un poco de saco de cemento, sí. Pero saco fuerzas donde no las tenga porque yo sé la responsabilidad. Es la patria, José Vicente, es el país. Es nuestro pueblo. El pueblo se va convirtiendo en gobierno. Las guerras se pierden cuando se abandonan. Y no hay que abandonarla. Nosotros no creemos en lo que ellos digan. Por eso estamos aquí. Porque no vamos a permitir que nos pisen un centímetro de nuestro territorio. Que se prenda el pedo del tamaño que tenga que prenderse. Pero esta patria se respeta. Tenemos que desechar toda manifestación de hipocresía. Yo la subrayo. Juro no dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma. Hasta tanto el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Fría, junto al poder popular, logren definitivamente la instauración del socialismo en Venezuela. Lo juro. Que viva la patria, pues. Adicto, un aplauso al profe, vale. Vamos a darle. El profe. Y nosotros vamos a custodiar este palacio con el pueblo hasta que llegue el presidente Hugo Chávez que en las próximas horas estará libre. ¿Seguro? Vamos a seguridad. ¿Cómo llega usted hasta aquí? Caminando con el pueblo.